¿Por qué viniste basura? ¿Por qué no terminas de morirte? Acuerdo que soy capaz de hacer lo que nunca me debía hacer. Estamos a hablar de nosotros. Es hora de que los dos seamos la salvación de Imperio. Dime que lo amas y yo te dejo en paz. Perdido, te dejo el camino libre cuando ya no es tuya. Valeria es tu hija. Recapacita, tú te lo mereces. ¡No me la merezco! ¡Ella no es mi! Imperio, Recapacita. Toda una dao, lunes y el...